Rompí tu carta en la calle Rompí tu carta en la calle No quise abrirla siquiera Y resfrené mis impulsos Para doblegar mi orgullo Rompí tu carta en la calle Ya no valía la pena Y borré todas las huellas De mi cariño y el tuyo Hoy todo terminó Me ahoga el llanto Jamás te vi mi amor Quererte tanto, no Porque el destino se venga De esa manera implacable Pues sin saber que me amabas Rompí tu carta en la calle Rompí tu carta en la calle Rompí tu carta en la calle Hoy todo terminó No me ahoga el llanto No me ahoga el llanto Jamás te vi mi amor Quererte tanto, no Porque el destino se venga De esa manera implacable De esa manera implacable Pues sin saber que me amabas Rompí tu carta en la calle Rompí Gracias por ver el video.